También, pues, a los ponentes que han venido, se han desplazado para apoyarnos, como siempre, a todos los amigos, buenos días, y sean todos bienvenidos. Nuestro agradecimiento a su Alteza Real, la Princesa de Asturias, por aceptar la presidencia de este Congreso, aunque no haya podido venir. A los que han hecho posible este encuentro, con su presencia y aportación de su saber, que tantas veces nos han portado. Al inserto, que una vez más nos abre sus puertas, a todas las entidades que han contribuido con su aportación al Centro Estatal de Referencias de Enfermedades Raras y sus familias, el CREER, de Ludo, dignamente representado por Begoña Ruiz, que ya la conocemos todos desde hace muchísimos años, conocemos su dedicación, y buena sede por el Colectivo de la Centro de Enfermedades Raras. Gracias a todos los afectados que, con su presencia, manifiestan su agradecimiento a la organización y el interés por conocer la actualidad en el estudio y tratamiento de la paraparesia espástica familiar. Gracias a la colaboración del Centro de Referencias Estatal al daño cerebral, por su colaboración en las actividades que generalmente hace la Asociación de Paraparesia. En este tercer Congreso de Paraparesia Espástica se abordan también patologías periféricas asociadas a la PED y la espasticidad en general. También queremos conmemorar el décimo aniversario de la fundación de la Asociación Española de Paraparesia Espástica Familiar y hacer un reconocimiento a sus fundadores, en especial a Fernando González, recientemente fallecido. La actual situación económica que vivimos también ha afectado al movimiento asociativo y, por supuesto, a la AEPF y a este Congreso organizado bajo directrice de gran austeridad. Esta razón nos ha imposibilitado para llevar a cabo ciertos gastos que nos hubiera gustado llevar a cabo. Durante los diez años que lleva funcionando la AEPF se han conseguido avances considerables en el estudio de tratamiento de la AEPF, el estudio clínico genético en el que se han estudiado más de 200 familias, también el registro de enfermedades raras en el que ya llevamos colaborando con el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, pues yo creo que del 2004 o algo así, ¿no? Algunas, esto es importantísimo que sepan ustedes que existe este registro de enfermedades raras y cualquier información que quieran, pues nos la pueden pedir a nosotros. Algunas de las familias que se han estudiado, algunas ya tienen su diagnóstica, otros lo van a recibir en estos días y el resto se les continúa haciendo el estudio en la Fundación Gallega de Medicina Genómica en base a un proyecto aprobado con cargo al Fondo de Investigación Sanitario. Se están creando centros y unidades de referencia donde se acumula el conocimiento, experiencia y unificación de criterios, protocolo y además optimización de los recursos que tienen las Administraciones. Yo creo que la Comunidad de Madrid ha sido pionera en esto de los centros y unidades de referencia y aquí en Madrid pues tenemos varios centros que ya son de referencia. También está, por ejemplo, en Andalucía, pues, que yo sepa, está el Carlos Haya de Málaga que es también centro de referencia, si no de una forma oficial, pero sí prácticamente. Se han realizado varios encuentros entre profesionales y afectados. Nosotros cuando hablamos de afectados nos referimos siempre al enfermo y a su entorno familiar en el que repercute las consecuencias de la enfermedad. En distintos puntos de la geografía nacional. Se han realizado charlas monográficas para que los asociados conociesen mejor su patología. Cuando vamos a una consulta de un médico, lógicamente, no nos pueden dar una explicación muy exhaustiva porque falta tiempo, ¿no? Entonces, en las charlas que se han organizado, recuerdo una que se hizo de la bomba de Baclofeno, se hicieron 30 preguntas. Eso no se puede hacer en una consulta porque es inviable, ¿no? Así como otras actividades de convivencia, como el Camino de Santiago, conciertos solidarios y otras actividades. La EPE está reconocida como entidad de utilidad pública y ha sido objeto de reconocimientos. Tiene, por ejemplo, el premio Blas Infante de Solidaridad 2008, entre otros. La EPE se ha creado una página web que se puede acceder a ella a través de www.aepef.org para información general y ágil sobre cualquier tema de la EPE, la asociación, su asociación y actividades. Lamentablemente, la EPE es una enfermedad rara no solo por su incidencia, sino por la variabilidad de sus síntomas y estadios. Lo que originó que durante años no se encontrase respuesta adecuada a los síntomas. Los afectados de EPE ya no se encuentran tan solos, tienen respuesta a su sintomatología y son tratados con los medios terapéuticos y farmacológicos disponibles, incluidos medicamentos compasivos. Bueno, tenía que haber citado también con medios clínicos. Hemos avanzado bastante, pero pretender que todos los profesionales sean expertos en todas las patologías es una utopía. Estoy seguro de que juntos somos más visibles y podremos y debemos colaborar para que nuestra patología central y las periféricas sean más conocidas, estudiadas y tratadas con mayor eficacia en nuestro beneficio propio, de nuestros familiares y de las generaciones futuras. Muchas gracias. Ahora, pues, el doctor Posadas nos dirá alguna cosita, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Ante todo, muchas gracias a toda la Asociación de Parágrafes y Esplástica Familiar por habernos invitado al Instituto Salud Carlos III, en nombre de cuyo director general estoy yo aquí presente. Yo soy muy malo para esto de las bienvenidas y las introducciones, porque como no soy director general no se me dan bien estas cosas, y soy mucho más práctico a la hora de hacer un poco este tipo de introducción. Primero, sé que tampoco hay que emplear mucho tiempo, porque ustedes lo que quieren es ir a los ponentes y a los investigadores, también oír las experiencias dentro del mundo asociativo, con lo cual eso es lo importante y no tanto lo que estamos aquí presente hablando. Pero sí me gustaría decir dos pinceladas de algunas cosas que se han estado haciendo. Primero, mi relación a título de Instituto de Investigación de Enfermedades Raras con esta asociación, como decía don Francisco Rodríguez, viene de lejos. Hace muchos años estuvimos durante un domingo o un sábado, fue ahí por un local de Vallecas, Unidos, donde muchos de ustedes nos donaron muestras para el Biobanco. Las muestras siguen al Biobanco, no se preocupen, nos han deteriorado, nos han perdido. Los investigadores pueden acceder a ella y pueden acceder investigadores del mundo entero que tengan proyectos y que acrediten proyectos, con lo cual eso está ahí siempre abierto. Con el registro también hay una buena colaboración por parte de esta asociación y ahora una cosa que se ha hecho y que es un paso importante, ha habido un grupo de trabajo que al final se ha consolidado por parte de la Sociedad Española de Neurología con un acuerdo firmado con el Instituto Salos Colesteros y hay un acuerdo ya específico de ese grupo de trabajo para la potenciación del desarrollo del registro de ataxias y paraparexias, no solamente con la implicación suya, que ya estaba, sino también con la implicación de los profesionales, adjuntando a la información que ustedes ponen, información, digamos, médica o científica de interés para hacer investigación. Con lo cual yo creo que es un gran paso que ha dado la Sociedad Española de Neurología. Nosotros estamos bastante contentos en esta colaboración. Hay unos profesionales muy buenos metidos, están todos los centros de referencia de paraparexias reconocidos y designados por el Ministerio implicados en este proyecto y yo creo que es algo de interés y creo que es bueno que ustedes conozcan. El otro tema también de interés es el tema de la financiación. Como se decía, si este Congreso ha tenido que organizarse de manera austera, estamos todos igual, estamos todos de manera austera, haciendo lo que podemos y trabajando con lo que podemos. Sin embargo, sí es verdad que el Instituto Salos Colesteros, con el tema de las enfermedades raras y también como está pasando en Europa, está manteniendo en la medida de lo posible todo lo que es la financiación de investigación en el marco de las enfermedades raras y en concreto la que también corresponde a proyectos de paraparexia o los que propongan los investigadores, porque el Instituto financia proyectos que proponen los investigadores, no solamente los que el Instituto por decisión propia inicia. Entonces, yo creo que eso también es importante conocerlo. De hecho, en el último año, en plena crisis, se firmó un convenio internacional y nos metimos como primer país justo con Estados Unidos y toda la Unión Europea en un consorcio, que es un consorcio de enfermedades raras, donde ha habido que poner 10 millones de euros, donde se ha financiado un proyecto de una enfermedad neuromuscular, aparte de cofinanciar el registro a nivel nacional en España, y también se ha financiado un proyecto que se lleva en la Universidad de Barcelona sobre búsqueda de tratamientos de nuevos medicamentos buérfanos para la enfermedad rara. Este consorcio, en el que participan ya muchos países, incluso Japón, Canadá y Australia, está muy potenciado que en el año 2020 hayan más de 200 nuevas terapéuticas para las enfermedades raras, que todas las enfermedades raras tengan algún método diagnóstico objetivo y están participando los mejores investigadores del mundo entero en estos momentos. Es bueno que conozcan estas cosas porque estas cosas están más en nuestro ámbito, no llegan al ciudadano y al final uno siempre pregunta qué hay de lo mío. Es verdad que en el mundo de las enfermedades raras, donde hay más de 5 o 100.000 enfermedades raras, el qué hay de lo mío es complicado porque son muchos míos, pero este consorcio no hace especificación de una enfermedad específica, sino que depende un poco de las iniciativas de los investigadores y yo creo que es algo esperanzador y que por primera vez se han unido esfuerzos de muchas personas y de muchos investigadores a nivel mundial con financiación, porque antes ese tipo de unión también la había, pero sin financiación, era más altruista. Por lo cual yo creo que eso es importante y tampoco quiero emplear más tiempo, simplemente darles las gracias y decirles que el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras tiene la puerta abierta tanto a los investigadores que quieran investigar en PEF como a propios movimientos asociativos para cualquier duda, para cualquier consideración que deben hacer. Nada más que eso. Muchas gracias. Una palabra el doctor Abad Revilla. Muy bien, buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias Francisco, muchas gracias Manuel y evidentemente agradecer también al inserso que os haya dejado este lugar tan agradable. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que nos ha hecho a este Congreso como Consejería de Sanidad. Yo represento a la Consejería de Sanidad, soy aquí, tanto en mi nombre como en el de Elena Juárez, que era la persona invitada, la directora general de Educación de los Pacientes de la Comunidad de Madrid, que no ha podido venir, pero evidentemente me ha dicho que les dé el mayor abrazo posible. Les deseo agradecer también a la Asociación Española de Parapresía Espástica, especialmente a Francisco Rodríguez, su presidente, la organización de este Congreso, que todos los que hemos organizado algún congreso sabemos que no es fácil, que no es fácil organizarlo. En el ámbito de la Consejería de Sanidad, corresponde a la Dirección General de Atención al Paciente, en la que nosotros trabajamos, tanto Elena Juárez como yo, estar en estrecha comunicación con las asociaciones de pacientes. Eso que nos permite, nos permite conocer sus expectativas, sus necesidades y sus demandas. Evidentemente, nosotros como sistema sanitario, en este caso de la Comunidad de Madrid, intentamos responder a ellas. Una petición que se nos hizo hace ya varios años fue, a través de FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras, la intención de intentar hacer una guía, lo que llamamos ahora, la Guía de Enfermedades Poco Frecuentes de la Comunidad de Madrid. Es un mapa de unidades de experiencia en cuanto al tratamiento, al manejo, al tratamiento de las enfermedades raras, de las distintas enfermedades raras. Este mapa, que lo llamamos oficialmente Guía de Enfermedades Poco Frecuentes de la Comunidad de Madrid, por ahora tiene incluidas 15 enfermedades raras, y en la próxima semana ya se va a incluir siete más, con la idea de que se vaya ampliando. ¿Qué vemos en este mapa? En este mapa vemos los centros sanitarios que tienen más experiencia en el tratamiento de las patologías. Por ejemplo, en Paraparecia Espástica, los dos centros que acumulan casi todos los casos son el Hospital Universitario de Móstoles y el Hospital de la Cruz Roja, que es como aparece en el mapa. Y el mapa está, evidentemente, ubicado en la web de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que se llama Portal de Salud. Si introducimos en Google www.madrid.org barra sanidad, ese es el portal. Ahí lo encontramos. Esta guía constituye una fuente de información de calidad tanto para los pacientes como para los profesionales, porque les permite ir guiándose dentro del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid. Y con la idea nuestra de cada vez ir incrementando más el número de procesos, de patologías, va a ser cada vez más útil y más sobre todo en un entorno, como estamos en la Comunidad de Madrid, de libre elección. Un paciente, por ejemplo, de Paraparecia Espástica, si quiere ir al Hospital Universitario de Móstoles, aunque viva al lado de La Paz, puede ir. A ver, el paradigma, un tema al que somos muy sensibles, y lo decimos siempre en la Dirección General de Acesión al Paciente, en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, es que el paradigma del paciente ha cambiado, lo que llamamos el modelo de paciente. Hemos pasado, ha habido muchos cambios que han hecho que aparezca este nuevo paradigma. Primero, ya no tenemos enfermedades agudas, tenemos enfermedades crónicas, eso no significa que hayan desaparecido las agudas. Principalmente, ¿por qué tenemos enfermedades crónicas? Porque vivimos más años, pero también porque conseguimos manejar de manera más adecuada las enfermedades de forma que tengamos largos supervivientes, que llamamos. Luego ha habido un cambio social. Ese cambio social, ¿qué ha hecho? Ya no tenemos pacientes como antes, que lo que querían era una relación médico-paciente paternalista, no quieren que el médico les diga lo que hay que hacer, no. O sea, los pacientes, cosa que me parece evidentemente muy bien, que nos parece todo muy bien, lo que intentan es que el médico, el profesional sanitario, les informe y consensúen con el paciente cuál va a ser su trayectoria, su trayectoria diagnóstica, su trayectoria terapéutica, qué opciones terapéuticas hay, qué evolución va a tener mi proceso, qué pruebas diagnósticas me tengo que hacer, cuáles son los efectos adversos. Esto, lo que antes era una indicación pura y dura del médico, ahora ya no lo es. Entonces, tenemos una transición demográfica que lleva a una transición epidemiológica. Esto que llamamos transición epidemiológica, ¿qué es? De tratar a pacientes agudos, estamos pasando a tratar pacientes crónicos, largos supervivientes, en lo que es muy importante tratar, pero sobre todo es muy importante cuidar. Y en los pacientes crónicos es muy importante escuchar sus expectativas, sus necesidades y sus demandas. Cuando un paciente tiene una perspectiva de vivir con una enfermedad durante muchos años, evidentemente ese paciente, cuando tiene las primeras relaciones con sus profesionales, ya se lo ha leído todo en la web. Los pacientes muchas veces saben más que el profesional. Yo soy médico y muchas veces, ahora no estoy en la asistencia directa, me llegaban pacientes que sabían más que yo de su enfermedad. Entonces, no ha lugar a una relación paternalista. Lo que busca el paciente es un amigo, entre comillas. Lo que está buscando el paciente es un aliado para definir cuál va a ser su futuro. En ese aspecto, la semana pasada se presentó en el Ministerio de Sanidad, que además es donde estamos ahora, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales y Igualdad, la Estrategia Nacional de Atención a Pacientes Crónicos. Y en la Comunidad de Madrid, a partir de esa Estrategia Nacional, estamos desarrollando la nuestra. ¿Qué tiene por objetivo una estrategia, en este caso regional, pero también existe la nacional, evidentemente, de atención a pacientes crónicos, en el que, evidentemente, están incluidos todos ustedes como pacientes crónicos, pero de cualquier otra patología que sea crónica. El objetivo principal es que consigamos que nuestros servicios sanitarios se reorienten a esto. Tenemos un gran buque. En la Comunidad de Madrid trabajamos 70.000 profesionales en el servicio sanitario público. Mover ese buque para alinearlo con lo que realmente es este nuevo paciente, que ya no es un paciente agudo, es un paciente crónico, es difícil. Nos va a costar, pero ese es nuestro objetivo, ¿de acuerdo? Y ese es el objetivo de cualquier plan de crónicos, que es donde estamos. El paciente es otra labor que estamos intentando hacer. Tiene que ser ya cada vez más un paciente formado e informado. Informado, sin duda, pero incluso formado. Lo que estamos llamando, cada comunidad lo llama de una manera internacionalmente, también se llama de distintas maneras, pero lo que llamamos es el paciente experto o el paciente activo. Es el paciente que tenemos que conseguir que sepa también autocuidarse y sepa también conocer cuáles son los signos de alarma para ir al profesional o no ir al profesional, de forma que hagamos una gestión lo mejor posible de los problemas de salud. Hace poco, en una conversación con Francisco Rodríguez, nos comentaba que en este Congreso se va a hablar de tratamientos innovadores y de nuevas posibilidades tanto de manejo, sobre todo de las plasticidades y demás. El ministerio ha creado, hace un mes o dos meses, una red de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias. El objetivo de esta red es intentar que todas estas alternativas terapéuticas puedan ser, una vez probada su eficacia y su efectividad, incluidas en la cartera de servicios. Sabéis que ahora, agencias de evaluación de tecnologías sanitarias, ¿qué es una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias? Es un departamento, normalmente de la Consejería de Sanidad, que evalúan una prueba diagnóstica o un posible tratamiento para ver si realmente es eficaz y si realmente es efectivo. Si realmente es eficaz y si realmente es efectivo, se lleva a consideración de incluirlo en la cartera de servicios. ¿De acuerdo? Incluirlo en una cartera de servicios que damos los servicios sanitarios a los pacientes. Bueno, para concluir, quiero desearles que este tercer congreso de paraparesia espástica sea lo más fructífero para todos. Y, evidentemente, también quiero comentarles que nuestra intención como Comunidad de Madrid es seguir avanzando lo máximo posible y trabajar de forma conjunta, pacientes y profesionales para unar, para alinear, que digo yo muchas veces, todas las voluntades. Espero que tengan un congreso muy agradable y muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.